¡WAMPUNCHMAN! Es decir, el origen de Dios, el máximo villano hasta ahora en la historia de One Punch Man Y esta teoría nos dice que realmente Dios es Saitama de otro universo ¿Qué tan factible podría ser esto? Lo estaremos analizando a lo largo del video Además de teorizar acerca de qué es lo que podría ocurrir para que todo esto sea verdad Pero bueno, una vez que ya tenemos todo esto en claro, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno, como ya lo he mencionado de primera instancia, esta teoría suena completamente loca Pero cuando lo vamos repasando poco a poco se va disminuyendo Sobre todo después de lo que vimos al final del último arco del manga Porque sí, básicamente el multiverso y universos paralelos se han confirmado en One Punch Man Así que sin duda alguna esta sería una interesante posibilidad Pero bueno, vamos poco a poco en primera instancia repasando los hechos confirmados en el manga Para que esta teoría pueda llegar a ser posible En primera instancia, uno de los primeros argumentos para creer que Saitama y Dios puedan ser el mismo Es que ambos son calvos Así es, a pesar de que pueda ser algo simple Sabemos que parte del origen del enorme poder de Saitama es que en determinado momento su cabello se cayó Así que el hecho de que Dios también parezca ser calvo Podría ser el primer indicio de que estos dos son la misma persona Por otro lado ahora pasando con cosas más interesantes Algo que se nos dejó en claro en los últimos capítulos del manga Es que Saitama tiene el puño que se opone a Dios Básicamente lo que se nos dice es que el único que puede oponerse a Dios es Saitama Como si fueran fuerzas equiparables Por lo que desde este punto podríamos llegar a suponer Que el único que puede darle una batalla digna a Saitama es el mismo Saitama Y efectivamente eso es lo que ocurre cuando eres el más roto de todo tu manga Pero bueno continuando con estos hechos Algo que también se reveló en el último arco Es que el poder divino Es decir el poder con el que Dios manipula prácticamente todo No tiene un uso exclusivo Es decir Dios no es el único que puede llegar a usarlo Ya que básicamente cualquiera con cualidades suficientes Podría llegar a hacerlo Incluso el mismísimo Saitama en determinado momento Ya llegó a comprender y utilizar el poder divino Por lo que sin duda alguna esto da más sentido a la teoría Y bueno por último el hecho principal que desató todas estas teorías Son los viajes en el tiempo y los universos paralelos Ya que si en primera instancia llegué a creer que en el universo de One Punch Man Solo utilizarían una misma línea temporal y un mismo universo Pero al parecer las cosas no son así Cuando se realiza un viaje en el tiempo como el que Saitama hizo Al parecer crea dos líneas temporales Esto explicado por el mismísimo Genos Siendo una de las pruebas principales de la creación de dos líneas El hecho de que el núcleo de Genos permaneció en la otra línea temporal Dándonos a entender que de hecho esa otra línea permanece Esto que nos dice que al igual que ese otro núcleo Hay otros seres en otra línea temporal Por lo que si básicamente puede haber múltiples variantes De cada uno de los personajes en el universo de One Punch Man Por lo que de igual manera también podría haber múltiples Saitamas A lo largo del multiverso Sé que esto es un tanto complicado Pero directamente es algo que se presentó en el manga Y que es posible Así que sin ningún problema Saitama de alguna forma pudo haberse convertido en Dios Para posteriormente convertirse en una especie de amenaza multiversal Pero bueno ya explicaremos todo esto un poco más adelante Ya que tomando esto como referencia El hecho de que vimos un personaje bastante similar a Boros Podría confirmar esta situación Es decir que puede haber múltiples variantes O en este ejemplo múltiples Boros a lo largo de las líneas temporales De esta manera el Boros que es compañero de Blast Podría ser un Boros que él rescató en otra línea temporal O que de alguna manera en su viaje por el universo Encontró a Blast antes y así pudieron aliarse Una de las razones por las que por ejemplo Este Boros no se une al Boros de la línea original Es porque el Boros que conocimos ya no existe Debido a que murió a manos de Saitama Básicamente el Boros compañero de Blast Ya no tiene con quien unirse O también es posible que gracias a una especie de tecnología o traje A pesar de que cambies de línea temporal no desapareces Imagínense que esta es una de las funciones del traje de Blast A pesar de que este se mueve por las líneas temporales Él puede permanecer sin unirse a sus otros yos De hecho esta misma teoría de los trajes Podría explicarnos el hecho de por qué A final de cuentas Blast ya no apareció en la línea modificada Como si al parecer él si fuera consciente del viaje en el tiempo que realizó Saitama Por lo que probablemente Blast y su equipo Es capaz de alguna manera de protegerse de los viajes en el tiempo Y esto lo digo porque si Blast no fuera consciente de todo esto Tal y como lo hizo en la primera línea temporal Él debió aparecer frente a los héroes clase S Y frente a Garou cósmico A pesar de que Saitama ya lo hubiera derrotado Ya que él no debería estar consciente de la modificación de la línea Debido a que él se dirigía a salvar a todos en la tierra y ver que era lo que estaba ocurriendo Por lo que de esta manera al ser consciente de este viaje en el tiempo Ya no vio la necesidad de aparecer Confirmando de cierta manera que tal vez Blast si puede permanecer a partir de estos viajes Cosa que no me suena tan descabellada debido a que como sabemos Blast también podría ser un portador del poder divino al poder manipular el espacio Pero claramente todo esto sería una teoría Y hablando de teorías ahora si regresamos con la teoría principal Y esta es como es posible que Saitama sea Dios Ya que en primera instancia como sabemos después de obtener su poder Saitama comenzó a perder su humanidad poco a poco Siendo uno de sus principales objetivos alcanzar en algún momento una pelea o un rival digno Que lo volviera a hacer sentir emoción Aunque gracias a Genos este vacío y pérdida de la humanidad fueron desvaneciéndose poco a poco Ya que la vida de Saitama comenzó a llenarse Gracias a Genos Saitama empezó a tener nuevos retos y objetivos Además de que más personas se fueron uniendo a su vida Y si básicamente Genos salvó a Saitama de perder su humanidad Esto siendo reconocido por el mismísimo Saitama El cual en la batalla contra Garou dice que no se había dado cuenta Pero realmente el que salvó a Saitama fue el mismísimo Genos Es por eso que surge la pregunta de qué habría pasado si Genos no hubiera estado junto a Saitama Es decir que Saitama jamás hubiera conocido a Genos Ya que si las cosas hubieran seguido como Saitama se encontraba originalmente Poco a poco este iría perdiendo su humanidad y el interés de salvar a los humanos Y para llenar este vacío él seguiría teniendo la misma idea Es decir buscar rivales poderosos a los cuales enfrentar Y que en algún momento le dieran una batalla digna De esta forma supongo que en algún punto Saitama como en la línea original Se habría enfrentado a Boros Teniendo la misma idea que él Buscar de alguna manera algún rival digno para él Ya sea en la tierra o en el mismo universo De esta manera Saitama comenzaría una rebelión en la misma tierra Para encontrar a alguien que fuera capaz de desafiarlo Dejando a la tierra totalmente devastada con unos pocos sobrevivientes Obviamente esto debido a que Saitama poco a poco ya no sentiría nada No sentiría remordimiento, no sentiría dolor, no sentiría tristeza Simplemente su deseo de encontrar a alguien poderoso Por lo que si después de darse cuenta que en la tierra no había nadie a su nivel Él saldría al universo a buscar a un rival digno Como sabemos Saitama tiene la capacidad de respirar en el espacio Y con suficiente impulso saltar entre planetas Por lo que no tendría ningún problema en desplazarse De hecho esta misma situación podría explicar el déjà vu que mencionó Saitama En determinado momento cuando se encontraba en las lunas de Júpiter Mencionando que sintió como si eso ya lo hubiera hecho De esta manera Saitama comenzaría a devastar varios planetas En su búsqueda de un rival digno Ya sin sentir ningún tipo de remordimiento Y dándose cuenta de que nadie podía hacer nada al respecto Todos frente a él eran como insectos Es decir, él básicamente era un dios De hecho este comentario de que todos son insectos frente a él Lo menciona en los primeros episodios Justo cuando también explica como va perdiendo su humanidad poco a poco Y la preocupación que siente de todo esto Obviamente como lo dije antes de conocer a Genos Por lo que si esta pérdida de humanidad llegaría a tal grado De que incluso su propio aspecto iría modificándose Tal como Saitama en un principio perdió su cabello Poco a poco al perder la humanidad que lo caracteriza Este, este iría transformando su cuerpo Aumentando su tamaño y deformando su piel Tomando básicamente la forma de dios que conocemos Y si en este punto al momento de que Saitama perdió por completo su humanidad Llegaría a convertirse en el dios que nosotros conocemos Y bueno de primera instancia este es el primer origen que se me ocurre para dios Es decir un Saitama que ha perdido completamente la humanidad Y comenzó su búsqueda por un ser tan poderoso que pudiera enfrentarlo Pero bueno obviamente ante esta amenaza universal Un grupo de guerreros probablemente los supervivientes de la tierra Y también de otros planetas comenzaron a reunirse Para generar una manera para detener al mismísimo dios De esta forma al darse cuenta que su poder no tenía límites Se dieron cuenta de que la única manera de detenerlo era sellarlo Por lo que básicamente gracias a la alianza de todos estos seres O incluso algún ser supremo que aún ha sido presentado Fueron capaces de sellar a Saitama o dios En una dimensión que se encontraba fuera del espacio-tiempo Esto utilizando los cubos que conocemos Probablemente haciendo una extraña mezcla de poder divino y tecnología De esta manera para dejar lo más encerrado posible a dios Habrían sellado también su cuerpo en la misma luna Aunque también sabían que esto era solo una solución temporal Tarde o temprano dios lograría liberarse debido a su inmenso poder Así que tendrían que pensar en una manera de exterminar definitivamente a este ser tan poderoso Pensando que la única manera de derrotar a dios Es con el poder del mismísimo dios Y para esto obviamente se tendría que requerir un viaje en el tiempo Haciendo que aquel que se convirtió en dios No perdiera por completo su humanidad Y de esta manera tuviera la voluntad para defender a la tierra Y enfrentarse a sí mismo en un futuro Y claro ahora el problema principal sería Cómo realizar este viaje en el tiempo Ya que como sabemos Saitama es el único técnicamente capaz de realizar este tipo de viajes Y para mí una vez más la solución sería Que tal vez de todos los científicos Tanto de la tierra como de otros planetas Habrían logrado enviar un pequeño robot al pasado El cual fuera el que provocara este cambio en Saitama Así es mi teoría es que esta mosca que aparece en el capítulo 4 de One Punch Man Sería una viajera en el tiempo Ya que si el meme de que esta mosca tenía un poder sin igual al grado de que ni el propio Saitama podía atraparla Probablemente no sea solo un meme Sino que esta mosca realmente sea algo más Ya que esta mismísima mosca fue la encargada de que Saitama conociera a Genos Así es básicamente esta mosca es la que salvó a Saitama E hizo que no perdiera su humanidad al 100% Por lo que también se me haría probable que tal vez esta mosca Fue la que enviaron al pasado para que modificara la línea temporal original De esta manera haciendo que la vida de Saitama cambiara por completo De hecho se me haría interesante como menciono Que incluso Bofoi, Kuseno y el mismo Genos Se hayan unido para lograr esta tecnología de viajes en el tiempo Obviamente tal vez con la contribución de algunos otros genios universales No lo sé, a pesar de que parezca difícil de creer Creo que podría ser posible Además de que tal vez no pudieron enviar a una persona en este viaje en el tiempo Sino que más bien solo pudieron enviar un pequeño robot Que sería la mismísima mosca divina Pero bueno, claramente también está el asunto de Blast Y creo de hecho por lo que mencioné anteriormente Que tal vez él de igual manera pudo viajar en el tiempo Y esto lo digo debido a que tal vez gracias a su traje Él puede mantenerse a través de los cambios temporales Además de que probablemente la misión de Blast en esta situación Sería proteger a toda costa el sello de Dios Esto hasta que su rival predestinado Es decir Saitama Este listo para enfrentarlo Pero bueno, obviamente tal vez esta teoría tiene algunos huecos Pero honestamente me suena bastante interesante De hecho yo estoy bastante seguro De que en algún momento hubo otro viaje en el tiempo Y creo que el hecho de esta modificación con la mosca Podría ser la clave de todo Pero bueno, sin lugar a dudas La revelación de que Saitama sea el mismísimo dios Sería una completa locura Y si queremos tener una de las peleas más épicas en la historia Obviamente tendría que darse entre estos dos Saitama Siendo algo completamente espectacular Pero bueno, déjenme su opinión en los comentarios Si tienen algún complemento para teorías O si algo no les gusta, los estaré leyendo Y bueno, obviamente en esta teoría todavía me faltaría Por explicar cuál es el origen del poder de Saitama Cosa que también se me hace muy interesante Pero bueno, de esta manera hemos terminado el video Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Misael Villanueva Emanuel Castro Lestadal Mora Santiago de la Cruz Alcojo Gamers Alex Gamer Armo Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales J. Daniel Alvarado Soy Soules Y ahora sí, nada más por añadir Adiós ¡Gracias por ver el video!